Muy buenas chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Smite Hoy estamos aquí en la nueva aventura de Hércules Y os voy a explicar un poquito de qué trata Y voy a hacer un pequeño gameplay que, a ver, tampoco creo que llegue muy lejos Sinceramente, vale, porque estoy con dos tíos random, vale Por ejemplo, Ra tiene muy pocos ítems Ra ahora sí que tiene más ítems, pero Ra tiene muy pocos ítems Lo normal es que al principio empecéis sin ítems, vale Entonces, esos ítems cómo se consiguen, ahora os lo explico, vale Pero si llegamos en este vídeo a muchos likes y me dais mucho, mucho apoyo Yo cogeré aquí a mi amigo Víctor, que es con el que farmé esto ayer Que de momento es la aventura que más me ha gustado Con el que empecé a farmear esto ayer Y, pues, jugaremos con él y buscaremos otro que tenga así una buena build Y a ver hasta dónde llegamos, vale Que ya nos pasamos el jabalí y llegamos hasta el león de NMEA Que es bastante complicado Pero bueno, a lo que iba, ¿no? ¿Cómo se consiguen los ítems? Lo primero que vais a encontrar es que jugáis sin ítems Attack, ¿no? Sí, sí, vamos a hacer todo Aquí a rusar todo para que veáis un poquito los secretos y todo Que aquí la gente, yo me he contado ya varios Es que por eso no lo he grabado con Will entera Pero la gente va a rusar la esta, ¿vale? O sea, va directamente a pasarse todo O sea, pasa esto de largo, todo Y tira para adelante hasta el bicho grande, ¿vale? Entonces no O sea, vamos a hacer todo O sea, vamos a hacer todo como hay que hacerlo Ya sabemos que tú tienes la Will entera y esas cosas Pero yo quiero enseñar en un vídeo estas cosillas Y... no, pues no, compañero, ¿no? Eso que se lo está haciendo solo a ella A ver tú, o sea, no le cuesta nada Pero bueno Así hacemos, así veis todo también Es que yo lo que quiero al final es que veáis todo Vale, vamos a ver Así también hago stack de trascendencia Que estáis viendo que tengo la trascendencia Es bastante bueno con Hel Vale No sé Le estoy diciendo a Belona que vamos a hacer todo Porque ya la veo que quiere rusar Ahora que tiene prisa por llegar hasta el final Pero lo dicho Yo quiero enseñarlo en el vídeo y tal Lo que os comentaba No sé ni por dónde iba ya Lo último de los ítems, ¿vale? Los lo pueden... Bueno, los podéis conseguir de varias formas Lo primero es jugando, ¿vale? Que tenéis... Bueno, vais a ver ahora en ciertas zonas A ver si llegamos y no nos pasamos Porque la primera no es muy complicada Y nos van a atropellar el primer ítem Vamos a hacer todo, chicas O sea... Olvídate De rusar O sea, vamos a hacer todo Para que veáis un poquito también Dónde están las cosas y tal Cuando empecéis para los cofres y tal, ¿vale? Pero bueno Venga, por aquí Pero todo, todo No lo vamos a hacer Venga, como campeones Vamos a curar un poquito Y bueno, lo que os decía, ¿no? Que los ítems Los podéis conseguir en la zona de la arena Que ahora os voy a decir cuál es Matando al jabalí gigante Que es el primer boss Ahí vas Bueno, ahí tenéis otra zona, ¿vale? Con personajes y tal Para que sepáis, ¿vale? Porque como estos veo que dan un poquito a su bola Pues me fastidia Porque me voy a poder enseñar todo el mapa Pero bueno, ahí tenéis otra zona, ¿vale? Aquí, ahora mismo es la primera zona Aquí no os da ningún hito ni nada O sea, olvidaros Aquí, apelos Vamos a curarla ¿Vale? Echamos el uno a ver si no se mueve mucho Vale, les voy a hacer Justo lo que sea A ver si junta esos minions aquí Echa una curación A ver Ahora sí Si no para quieta Porque tiene el fatalis Y está que no para quieta Está como un maldito demonio, tío Y le puedo curar y tal Pero vamos Aquí juntar todos Lo normal Cuando tengáis así áreas potentes Lo que más os recomiendo Es que juntéis a todos los bichos, ¿vale? Y así ya Por los canales de una Pero bueno, a lo que iba El tema de los No para de moverse Va más rápido que mi cámara, tío La velona con los fatalis Pero lo que decía Básicamente Cuando Joder, no sale ahora Para conseguir ítems Lo primero la arena El segundo el jabalí Lo tercero es activando misiones ¿Vale? Que veis que Os van a salir misiones afuera Luego os explico dónde Ayer en el explicando La actualización Lo enseñé ¿Vale? Pero hay misiones fuera también Donde Por completar ciertas cosas Pues os van a dar Un drop ¿Vale? Un drop A veces de ítem raro Otras de ítem común Y otras de ítem épico Por cierto, otra cosa que no he explicado ¿Vale? Los ítems que veis aquí Bueno, aquí mejor Que son morados Son épicos Estos son ítems al completo Al nivel 3 Los azules son raros Ítems al nivel 2 Y los verdes Son ítems comunes Que te dan el primer nivel de league ¿Vale? Basicamente Para que tenéis un poquito A mí me da esto Están estos aquí ¿Vale? Yo el pick de raro Lo veo bastante bueno Y bueno Y luego el tema del oro Que estáis viendo Que os dolan todo el rato Que muchos probáis Para qué cojones funciona el oro El oro funciona ¿Vale? Para si tenéis el pack Pues poder comprar drops De estos ítems Como tiradas de estos ítems Para poder Killar buffs De daño Para una sola Tira O sea Que valen para una sola Tirada de la aventura ¿Vale? Jugada, partida Por decirlo así Y luego se os quitan Es un boost de daño El 90% Un boost de defensa El otro 20% Y los podéis desbloquear Por oro también Eso solo les puede desbloquear Gente que se ha comprado El pack ¿Vale? Eso sí que es importante Están aquí todos Vamos a juntarlos un poquito Llegamos un golpeazo Y poco más que comentar La verdad Ahora según vayamos avanzando Si me acuerdo de más Os explico más Pero bueno El tema de los cojercitos Veis que nos dan oro Y nos dan una poción Esta poción nos da Nos recupera Mana y vida A todos ¿Vale? Da igual que la coja En área o no Da a todo el mundo ¿Vale? Así que no os preocupéis No os peleéis por cogerlas Y no cogerlas Porque os van a dar a todos Los stacks Que vienen muy bien Vale Y ahora creo que No, todavía no llegamos A la primera zona de la arena Nos queda un poquito más Y llegamos ya a la zona de la arena Pero vamos Que Vamos a ver hasta donde llegamos Mi intención es llegar Hasta donde dejaba ayuda ¿Vale? Un poquito mi idea Vamos a curar la estatía Le metemos curación Y ya está Con motices así más O sea, mejores Pues yo os recomiendo Sobre todo Mira, sí, sí hemos llegado Ya a la zona de la arena Vale, bien Como dioses mejores Yo os recomiendo Hell La verdad es que Hell va muy bien Porque tiene área Y tiene ¿Cómo se dice? Tiene limpieza de línea O sea, tiene limpieza Básicamente con el 3 Fijaros Es un área bastante grande Y tiene curación Que es muy importante ¿Vale? También en área Luego Sol Victor se suele pida mucho a Sol Y va muy bien también Sol La verdad Y a ver ¿Quién más? ¿Quién más? He visto jugar a gente con Sha Que también lo sabe jugar muy bien Gente con Ra Que también está bastante bien No sé Adecares también No es lo mejor Porque normalmente lo que buscas Es un área ¿Vale? Pero sí que los Adecares También están bastante bien Y bueno Aquí en la arena Como veis Hay diferentes oleadas Hay 4 oleadas en total Las 2 primeras Están viendo que son bastante sencillas Ahora ya vienen 2 bosses 2 jefes Y la última Vienen 3 jefes Si no me equivoco 2 jefes y bastantes minions Sí 2 jefes y bastantes minions No sé por qué nos esperaba juntarlo O cuando se hizo Pero bueno Vamos a hacer esto rápido Quitamos a los Landullones Y aquí os dan el primer drop ¿Vale? El primer item A ver si nos toca algún Intentado común Aquí se me toca uno raro Nos va a tirar este cofre Lo rompéis Y nos dan el garrote Que sinceramente vale Me vale para bastante poco No me lo voy a poner Vale Y además nos da poder físico El congel Pues ya ves Bueno Vais ahorrando ítems Vais agrupando A ver Espérate Que aquí la jefe Pues suda un poco De los minions ¿No? Con los minios Y aquí ya Esta es la última zona Antes del jabalí gigante ¿Vale? Esta ya es la Antesala Digamos Al jabalí De igual que Bueno Esto pues si Más que nada Si tiene la aventura y tal Vamos a romperlo Pero bueno Básicamente Y ahora No sé por qué gastar Eso será bien El jabalí gigante Pero bueno Aquí viene lo bueno Aquí os curáis a tope Se os reinician todos los cooldowns Y viene la marcha ¿Vale? Consejo para el jabalí Romper las casas que pone Al principio no pone casas ¿Vale? Pero luego pone unas casillas Que hay que romperlas Porque no paran de salir jabalís De ahí ¿Vale? Entonces Hay que Se ha quitado una cueva de jabalí ¿Veis? Esas cuevas de jabalí Salen Y lo que hacen es Pues crear más jabalí Por supuesto Esto es aquí Hay que atacar esto Hay que atacar esto Esto hay que romperlo cuanto antes Porque no paran de salir jabalí En serio Vale Primera rota Vamos bastante bien Vamos bastante Bastante bien Cogemos la poti ¿Vale? Perfecto Vamos muy muy bien La verdad Vamos de lujo Vale Ahora empezará A pegar en vestidas Como estáis viendo Vamos a tomar por culo Vale Rota otra Curamos Y luego empezará a cargar Que es lo más jodido Que es cuando más mete ¿Vale? Hay que quitar como mil Eso Hay que quitar mil de daño ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado Que no os dé Aunque está ya bastante hecho Que no me da a mí 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 Lo hemos hecho ¿Eh? Lo hemos hecho el jabalí Bien ¿Que no pegue el último en vestida? Vale Joder Vale Tenemos diferentes potis Y tenemos ahí Eso ¿Vale? Nos han dado dos ítems Los zapatos al uno Y el peto al uno ¿Vale? Los zapatos No me vienen mal Sinceramente Para tener un poco más De velocidad de movimiento Pero bueno Nos hemos pasado La primera zona Chicos ¿Habéis visto que El No Uy Se me ha caído el micro Bueno Está igual Ya hablo así El caso Que habéis visto que Voy a hacerlo un poquito así ¿Vale? Perfecto La primera zona No es complicada Vale Sobre todo si tenéis ítems Y tal Y vais a salir otra zona A ver si llegamos hasta el león de Nemea Que es donde nos quedamos Espérate Que se está creando Aquí la tortuga por ejemplo Cuesta más ¿Eh? No vamos mal Ahora vais a ver una zona Que a mi me parece bastante complicada También Que es la zona de La oscuridad ¿Vale? Bueno Básicamente Lo que hay que hacer es Seguir un halo de luz ¿Vale? Y nos van a ir apareciendo Diferentes oleadas Ahí Nos hemos pasado eso justo Y es hasta donde hemos llegado Vamos a ir a ver Vale Tengo bastante healing Es lo bueno Es lo bueno ¿Vale? Vale Vamos más o menos full Perfecto Todavía no llegamos a esa zona Nos queda poquito Pero no hemos llegado todavía aún ¿Eh? Vale Los ítems que me han operado Básicamente un poco basurilla ¿Eh? Aquí La trampa Que no me acordaba ya Ni de la trampa Pues si no tenía los stacks La trascendencia Pues ya lo he tenido La otra lo matan Aguanta Chile Aguanta A ver si le puedo curar Tampoco tengo mucha curación Con gel Lo que me vendría muy bien Es Aparte de la trascendencia Que es la hostia Sería un ítem De cooldown ¿Vale? Rollo Cronos Pendant Que le tocó A mi amigo Victor Y tal Nos iría de lujo La verdad Pero bueno La verdad es que El tema de que me ha tocado la trascendencia Es muy bueno Y ya veis que Bueno la trascendencia Al final da poder físico Pero todo el mana que da Es brutal O sea Todo el mana que da Hace que me lo ponga Básicamente Vamos a cuidar esta tía Porque está pillando un poquito ¿Eh? Ahora Ojo Las piscinillas Vamos a darle ahí todo Balditas piscinas No es mal que no tiene antihil ¿Eh? Que no es hot Lo cubramos a tope Estáis viendo que spame otras ratabilidades Pero el mana apenas se me consume O sea Es una locura Vamos a darle ficha A ver hasta donde llegamos Ya de momento Me sirve Fuera Vamos allá Lo que no me convence mucho Es el tema de ponerme la La capa morada esta Pero es que sinceramente Es un ítem completo Y me viene muy bien La verdad No os voy a engañar O sea Me viene muy bien Pero seguramente Cuando tenga más ítems completos Y tal Me lo quitaré encima Vale Curamos A ver si se está quieta A ver si se está quieta Y se ha puesto otro en medio Así que perfecto Hay algunos bosses Que te stunean Y tal O sea que rutean Vais a ver Y ahora donde la luz A ver si para aquí y tal Ahí está Porque ya no se supongo Es mucho Así que aprovechado Ahora donde la luz Las arañitas que salen Te ralentizan Te mete un slow Bastante fuerte Y si estás fuera de la luz Recibes un extra arañita No sé como le va a dar Con la luz La verdad Ni os me preguntéis Me voy a esperar A que me ponga La pasiva entera Y os he hecho una Conquilenta Ahí Ya está Vale Creo que ahora toca ya Lo de la luz Hay una zona más para allá Estáis viendo por aquí Por esta zona que hay una zona más Creo que nos dejan pasar ya Pero bueno Hay una zona más Vale parece ser que la gente sabe Lo que es esto ya No vamos a poner en ofensivo Y a ver si se me va recuperando Maná poco a poco Y vamos a darle chicha Vale Vamos a darle chicha Uff Esta zona es complicada Lo pasamos mal La última vez que nos lo pasamos Víctor y yo No gastéis muchas oleadas aquí Porque van a venir más No os preocupes Bueno Van a venir unas oleadas Y el copón Aquí es muy buena gel Porque cuando veis que está Un poco así pillada Con el 2 Como quitas todos los efectos De rehabilitación Y esas cosas Pues es bastante útil Ojo Aquí viene el primer boss Nada Lo hemos hecho bastante Esto Cuidado Que ralentizan Cuidado Ya están aquí las otras Cuidado Que estáis viendo Que ralentizan O sea Meten slow O sea Tenéis que tener mucho cuidado Como os hagáis la zona esta de luz Os hacen daño extra Vale Tenéis que tener mucho mucho cuidado Ahora sí que Se me está parando más El tema de la recuperación Ahora no sé por qué No sé muy bien por qué Pero esta zona es bastante larga Y no te dan recompensa Es lo que me ha extrañado a mí Vale O sea Sí que te dan tema de eso De las pociones y tal Pero no te dan ninguna recompensa O sea Cuando tenéis esta zona Que para mí me parece Bastante larga y complicada O sea No complicadísima Obviamente vais a ver ahora Al león de Nemea Que ese pues es otra historia Pero sí que la veo Bastante chunga la zona No tiene nada que ver Con la arena O sea La arena te da una recompensa Y para mí es más sencillo Tira Tira para allá Tira para allá Uff Con los pelos Dijo que le he echado El tema de que le quitaba el slow No estamos muy lejos ya De pasarnoslo Pero el león de Nemea Es una locura Una locura El león de Nemea Vais a ver Vais a ver ahora Las risas Vais a ver las risas En serio Porque O sea Es muy 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 difícil Muy difícil O sea Te metes una leche Y estás muerto La tira Hay fallado eso ahí O un pro A ver Esto no lo vamos a pasar Es muy difícil Que no lo pasemos Pero A ver Si no te pasas a mover Haciendo tic-tac Haciendo así Movimientos straight Chica No te puedo dar la curación Como comprenderás Móvete Móvete Sigue a lo suyo Sigue moviendo De lado Vale Creo que nos lo hemos pasado ya Joder Y el otro se pone en medio El parguelón No creo que quede mucho No creo que quede mucho Vale Ya está Checkpoint Ahora nos curamos al tope Y a saco por el león Aquí vamos a morir seguramente Me extrañaría que pasásemos Pero bueno Si pasamos Ojalá 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 Nos ponemos a tope Y vamos al lío Que hay que hacer en el león Atacar las torres Vale Vais saber que tiene unas torres En las cuales se ve bufado De hecho la primera que hay que atacar Es esa Nos la marcan con vida Y después Van a caer como rocas y tal Y el león se va a despertar No hacéis nada Si pegáis con habilidades Ya os lo digo No sirve de nada No tenéis habilidades Pegar básicos Y ya está No sirve de nada Tirar las habilidades No es como por ejemplo Con lo del jabalí A este es inmune O sea es vulnerable Vale Entendiendo que le estamos haciendo daño Pero así es Hay que esquivar Muy importante Hay que esquivar Los ritos que pega Cuando se pare un poquito Esquivarlo Se está curando Hay que atacar Hay que atacar Como que se duerme Vale Se espunea Y aquí es cuando Tienes que meterle chicha Vale Ahora saldrá la otra torreta Esto mete muchísimo Mira 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 El grito del león Mete muchísimo Ataca por lo menos Ataca por lo menos Ataca por lo menos el pilar Ataca el pilar Ni que sea cabezón Claro tío Ataca con básicos Qué cabezón macho El rat no se ve muy bien Qué hace tío Vas a sobrevivir Si te lo vas a pasar tú solo Va Venga A tomar por rascar El rat se ha cagado Y en vez de tirar Que habéis visto Que estaba quitando Bastante vida El tema del pilar ese En vez de ir dándole a eso Se ha quedado mirando A ver cómo hacía la otra Y a ver si sobrevivía ¿No? Fue de tela Si lo hubiesen stuneado Pues bueno Igual era muy difícil Esto es muy difícil Ya habéis visto que Cuando rompéis el pilar El león se stunea Vale Es el momento Donde hay que atacarle a él Y luego Hay que Sale otro pilar Hay que devolver a tirarlo Vale Aún así Y ya os voy a explicar Así rápidamente Un poquito el tema Del oro y esas cosas De las misiones y eso Bueno habéis visto Que nos han dado tres ítems Tres basuras de ítems La verdad No sirve para nada Y bueno aquí tenéis las misiones Ya he completado todas estas Esta al completarla Te dan un ítem poco común Que es esto de aquí ¿Veis? Aquí Veis que hay oro Para gastar De hecho esta creo que la he completado ya Sí La recogemos Más oro Yo activo Activo esta Que no sé qué me da Potenciador A ver si se quita esto Potenciador de tres días Por verdad Esto sí que nos lo da En el mind normal Nos da un potenciador de tres días Pero bueno La primera zona es esta de aquí La del herrero Que tenéis que completar Estas tres misiones ¿Vale? El oro y tal El oro lo podéis gastar en esto Si tenéis el pack Si no tenéis el pack Estáis viendo que no me deja gastar El oro ¿Vale? Aquí lo mismo Tres misiones Aquí tienen un ítem poco común Aquí oro Y aquí el bus Que esto es matar al león ¿Vale? Terminar al león Y aquí lo mismo Estos son los buffos Que podéis desbloquear ¿Vale? El 20% de poder 20% de protección Y el 20% de velocidad de movimiento ¿Vale? Pagáis todo Y durante esa partida ¿Vale? En el trayecto siguiente Que os habéis comprado Os sirve Luego tenéis esta de aquí Que os dan un ítem épico Esta es una tirada de cofre enigma Y otro boost De tres días Y aquí podéis desbloquear El cofre invencible El cofre enigma Y tal Esto supongo que en la siguiente zona Pues os bloquearán estas cosillas Que para los que tenéis el pack Os lo podéis desbloquear ¿Vale? Y ya para terminar Tenemos aquí la última zona Que os da en favor Gemas y diamantes Que con los diamantes Podéis conseguir gemas de Smythe Hasta 100 Y con las gemas rojas Podéis conseguir oro Más oro Para seguir consiguiendo Líquens ¿Vale? Así que bueno Eso es un poco todo Espero que os haya servido ahí Y os olvidéis darle like Si queréis que traiga aquí A mi amigo Víctor Y nos pasemos toda la aventura de una ¿Vale? En dos episodios No sé cómo la haré Porque es un poco larga Y nada Si os ha gustado Por supuesto Seguid dándole like Compartid el vídeo Suscribíos al canal Si no estáis suscritos Así que chicos Un saludo a todos Y adiós Hasta mañana